Hemos podido consensuar, trabajar en forma conjunta y realizar un proyecto colectivo con todos los estamentos de incorporar ciertas aplicaciones de seguridad. Tenemos una reunión con el ministro el día viernes con el rector para trabajar sobre la seguridad del perímetro y poder resguardar esta situación tan importante y preocupante para nuestra institución. La inseguridad es un tema que nos preocupa mucho como sociedad y también en la universidad no está ajena. Digo, el show de motos, algunos asaltos que se vienen dando de los portones hacia afuera, cuando nuestros estudiantes salen, la oscuridad por ahí, el parque, el predio ferial también, muy inseguro donde muchos estudiantes van pasando en el día a día y bueno, han sido productos de algunos ilícitos y entonces no solo vamos a tomar toda una campaña de prevención interna en la universidad con el área de monitoreo y demás, por la campaña todos nuestros estudiantes puedan saber, digo, cuáles son las áreas monitoreadas para los recuperos de algunos showbos y demás. También las gestiones con el gobierno provincial y municipal para tener la iluminación, la seguridad y la custodia de todo lo que es el predio universitario a la vuelta, ya que por aquí pasan miles de estudiantes diarios y lo ideal sería que por lo menos podamos tener los alrededores en condiciones. Cada año tratamos de dar un valor agregado al uso eficiente de las aulas con nuestro aulero. El aulero está implementado, nosotros vamos a hacer algunas modificaciones técnicas que permita que aquellos estudiantes que no tengan un espacio asignado, automáticamente a través del aulero se pueda asignar, sin importar el departamento. Vamos a empezar a trabajar con los BDL departamental y los centros de estudiantes en todo un programa que va a llevar hasta fines de junio, donde el sistema de aulas, la utilización, los horarios, la cobertura, los bancos, por ahí generalmente hay muchos problemas cuando los chicos hacen actividades o las áreas hacen actividades, sacan bancos, sacan meses y después los dejan en otro lado y bueno, todo esto tiene que ver con una política de poder llevar adelante un control y un registro para que ningún departamento tenga inconvenientes. Gracias.